Es decir, que se pone la Eucaristía en un lugar importante de cada día, ¿no? Como culmen, o como principio, o como culmen de cada día. Esto es muy importante porque el concepto va a decir que la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana. Es decir, que todo en el cristianismo nace de la Eucaristía y que todo en el cristianismo nos lleva a la Eucaristía. Y entonces, muchos habéis descubierto, algunas de vosotras en este retiro, la fuerza que hay escondida en el Santísimo Sagramento. Y os habéis puesto delante de él y vuestro personaje es cansado, o ha brotado las lágrimas, o has encontrado consuelo, o te has sentido escuchada, o te has sentido abrazada, o te has sentido reconfortada, o has sentido que el Señor te hablaba. Porque has descubierto que en ese aparente trozo de pan hay alguien que está vivo. Pero sería bueno que comenzáramos por el principio. La Eucaristía es el tercer sacramento. ¿Solo sabemos todas? Sí. El tercer sacramento. El primero es el bautismo. El segundo es la confirmación. Y el tercero es la Eucaristía. Nosotros normalmente en la pastoral de las párrogas enteramos el orden. Primero, bautismo, segundo, Eucaristía y tercero, confirmación. Pero el orden real de los sacramentos, y algunas veces se lo hacen así, por ejemplo en el Mala, la pastoral de sí, es bautismo, confirmación y Eucaristía. Este es el orden. Cuando uno recibe la Eucaristía significa que ya es plenamente cristiano. En la antigüedad, los catecúmenos, aquellos que se estaban preparando para ser bautizados, había un método que podían acceder a la misa, pero solo acceder a la parte de las lecturas, a la lectura de la palabra. Cuando venía la lectura de la Eucaristía, del ofertorio en adelante, se tenía que salir de la Iglesia. Y hasta que no eran bautizados, no entran a formar parte y a sentarse a la mesa de la Eucaristía y a recibir a Cristo. Nosotros ahora vivimos en un contexto muy complicado, porque hacemos muchas Eucaristías donde hay mucha gente que no sabe por qué la Eucaristía. Donde yo llego aquí muchos martes, que está el Santísimo Expuesto y hay rezo por un difunto. Y entonces te encuentras en estos cuatro bancos, en todas las dos familias, que no saben que ahí está Jesús. Nos arrodillan, nos saludan, nos separan. Cuando voy a dar la bendición, si me acuerdo, digo, todos los que podemos nos aburriamos para recibir la bendición de Jesús en la forma del pan, para que entiendan un poco o entiendan qué está pasando aquí. Lo que contaba Pablo Beltrán, el sacerdote de San Rafael, el otro día, en la obra de Santa de Japón, al final, dijo, mira, el otro día alguien invitó a una tía que después vino a hablar conmigo y me dijo, ¿qué es eso que había ahí en medio en la mesa esa de piedra? ¿Qué es eso el reloj que todos miraban? ¿Qué te has cogido tú después y pasabas por allá? Entonces, vivimos en ese contexto, en el que no hay una preparación consciente, mucha gente ha habido un olvido sobre lo que es la Eucaristía. Entonces, el retiro de Maus, que es un retiro de primera nación, es un retiro de encuentro, de reencuentro con Dios, de volver a acercarse a Él, pone en el centro lo que es el centro de la vida de la Iglesia, que es la Eucaristía. Pero claro, es importante en esto también no solo vivir la parte experiencial o emocional que habéis vivido, sino también nosotros no somos sentimientos con patas, emociones con patas, ¿verdad? Tenemos una razón que nos hace gestionar nuestra voluntad y tomar decisiones y actuar. Entonces, para que nuestra voluntad sea buena, tenemos que conocer con nuestra mente la verdad, tenemos que conocer lo que es bueno, tenemos que conocer lo que son las cosas. Después de un primer encuentro, viene un tiempo de formación, de crecimiento, de acompañamiento, donde vamos descubriendo la riqueza de los tesoros que tiene la Iglesia, que no son los del Vaticano, sino que son mucho más grandes que los del Vaticano, son más de lo que la gente piensa, los tesoros de la Iglesia. Bien, entonces, ¿cuánto hay un día? Ah, vale, vale, todavía no he empezado, son y 28, empezaba y media. Empezamos a contar el parte increíble, ¿verdad? Bien, entonces, lo que dice la Eucaristía, tiene muchos hombres, ¿vale? Voy a decir una lista de nombres que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo, de todas maneras, os invito, cuando tengáis dudas de algo de la fe, os invito a que busquéis en el Catecismo de la Iglesia Católica, que está en internet y es abierto. Lo podéis comprar en el libro también, es un tocho así, lo podéis tener en casa, consultar con sus índices, o podéis buscar en internet. Sacramento de la Eucaristía, Catecismo de la Iglesia Católica, es muy fácil, te lleva directo, no tienes que buscar nada, te lleva directo el lugar y puedes buscar, lo buscas. El Catecismo de la Iglesia Católica, aborto, y ves lo que dice el Catecismo sobre aborto. El Catecismo de la Iglesia Católica, Espíritu Santo, y ves lo que dice el Catecismo sobre el Espíritu Santo. Bien, entonces, la Eucaristía tiene muchos nombres, como os decía, la palabra Eucaristía tiene la acción de gracias, también otras palabras que salen en la Biblia, el banquete, otros nombres que tiene, el banquete del Señor, porque es la cena en la que el Señor invitó, y también se está hablando del banquete del cielo, la fracción del pan, se llama también, asamblea eucarística, asamblea significa reunión convocatoria, el memorial de la pasión, muerte y resurrección del Señor, el santo sacrificio, la santa y divina liturgia, esto sobre todo se dice en Oriente, decimos también, tomar la primera comunión, el sacramento de la comunión, el biártico, etcétera, después para referirnos a la especie eucarística, después el ban de los ángeles, el santísimo sacramento, decimos también a la celebración de la santa misa, que viene del envío final de la misa, del envío a la misión. Bien, entonces, todo el Antiguo Testamento está lleno de signos que preparan la eucaristía. ¿Vamos? Vamos a ver de dónde nace la celebración de la eucaristía. ¿Vale? ¿De dónde nace la celebración de la eucaristía? En el Antiguo Testamento, vemos que el pueblo de Israel, desde Abraham, se relaciona con Dios a través de sacrificios. ¿Qué es el sacrificio? Un sacrificio es que yo cojo algo mío y se lo doy para Dios. Y a Caín y a Abel ofrecían sacrificios de los frutos del campo. Si recordáis la historia de los hijos de la hierba, Caín y a Abel, uno le ofrece las frutas mejores y otro le ofrece las frutas que le sobran. Y entonces, hay un sacrificio que acaba a Dios y otro que no acaba. Abraham, cuando hace la alianza con Dios, parte varios animales por la mitad y hacía una alianza. Las alianzas entre personas se hacían partiendo animales y entonces, una parte se la comía uno y la otra se la comía uno. Al compartir esa comida, quedaba sellado el pacto, el contrato. Cuando Dios hace este sacrificio, se encuentra con que Dios pasa en forma de nuevo y consume las dos partes de la alianza. Y de ahí aparecen los sacrificios del Antiguo Testamento. ¡Ostras! ¿Cómo voy a hacer un sacrificio a Dios? Pues yo tengo un animal que es algo muy importante para mí. Mato el animal, lo quemo y entonces el humo sube hasta Dios. Y entonces puedo hacerlo para darle gracias, puedo hacerlo para pedirle algo o puedo hacerlo para pedirle perdón. Estos son los sacrificios, ¿vale? Que lo sumen, lo hubiera subido. Toda la manera de relacionarse del pueblo de Israel es a través de los sacrificios de animales. En el último tiempo, sobre todo, el sacrificio del perdón de los pecados se hacía ofreciendo un cordero. ¿Vale? Esto es muy importante. ¿Cuántas veces habéis escuchado este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Bien. Entonces, sin embargo, hay un sacerdote que no es del pueblo de Israel que se encuentra con Abraham y ofrece un sacrificio ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, de pan y vino. Este sacerdote se llama Melvisede. Desde que dice la Biblia que es sacerdote eterno, que Jesús es sacerdote como Melvisede. Bien. Tenemos que saltar muchas cosas. El pan aparece también en el pueblo de Israel. Se presentaban panes en el templo como una horreta para que Dios comiera, contando que el trigo era la base de la alimentación del pueblo. El pan es el alimento básico. Y después, junto con el vino, que es el signo de la fiesta de la alegría y también de la alianza. Recordar en las bodas de Cana Jesús es el signo del vino. Entonces, todo esto como antecedentes, ¿vale? Podríamos decir muchas cosas más. Dice, ¿y esto a mí qué? Bueno, pues que luego va a tener mucho sentido porque Jesús hace la última cena en la fiesta de la Pascua Judía. ¿Qué celebraba el pueblo de Israel en la Pascua Judía? ¿Qué sigue celebrando? Que Dios los había liberado, los había pasado de la esclavitud a la libertad. De la muerte a la vida. Les había abierto el camino a la tierra prometida. Los había salvado, los había hecho libres. Los había liberado. Entonces, ¿cómo se celebraba esto? Pues las instrucciones que Dios y la Morsés para estar en la Pascua es que mataran un cordero y lo comían. En la época de Jesús ¿cómo se hacía esto? Pues los corderos se mataban en el templo, en el templo de Jerusalén, que era el lugar donde vivía Dios. Ahí se hacía una matanza de muchísimos corderos que después se comían en las distintas casas con las que se pintaban las ramas y el vientre y las puertas, etcétera. Todas las instrucciones de la Pascua que no vamos a entrar en detalle. Jesús, aquella noche, según los teólogos, no está claro qué noche fue. Porque algunos dicen que era la noche de la Pascua pero parece ser por los acontecimientos que había algún grupo de judíos que celebraban la Pascua un día antes o dos días antes de la Pascua. ¿Por qué? Porque iban todos a celebrar la Pascua a Jerusalén, no había sitio para todos, entonces alargamos la pista y bien, parece ser que había algunos que la celebraban dos días antes, en concreto los que venían de Galicia, etcétera. Pero bueno, esto hay muchas explicaciones y yo no lo estudié a profundidad. Entonces Jesús por eso está celebrando la Pascua un jueves. La Pascua para los judíos siempre es en el sabato, que es el sábado, es la fiesta de los judíos el séptimo día. Ellos que se rigen por el calendario lunar es el 14 de Nisan. Nosotros también celebramos la Pascua según la fecha del calendario lunar. El primer domingo después de la primera luna en el de primavera. es la Pascua cristiana. Bien, ¿por qué todo esto? Porque Jesús en esa cena con sus apostones cambia el rito de la Pascua y al mismo tiempo que en el templo se estaba perdón, no, esto es el día de la Pascua. Él en la cena de la Pascua toma el pan que era un pan ácimo, un pan ácimo significa que es un pan sin levadura, un pan que solo lleva vino y agua, recordando que el pan del pueblo de Israel de la noche que salió de la Pascua que no dio el mismo que fermentara porque no es lo que vio tan rápido, etc. Y cuando va a pronunciar la bendición dice unas palabras comento a usted porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Añade algo distinto y luego cuando coge la copa de la bendición el cáliz de la bendición dice bebé no viste es mi cáliz de la nueva alianza en mi sangre derramada por vosotros y por los hombres para el perdón de los pecados. Y añade una coletilla hacer esto en memoria. Jesús en la Eucaristía está entregándoles su cuerpo y su sangre su vida completa adelantando el último y definitivo sacrificio que va a ser el que va a tener el viernes en la luz. A la hora que se están sacrificando los corderos en el templo Jesús muere colgado de una luz como diciendo ya no hay más sacrificios de animales no hay que ganarse el favor de Dios en mi persona entregada yo que soy Dios el hijo de Dios que me he hecho hombre entrego mi vida para el perdón de los pecados de toda la humanidad ya no hay que ofrecer más sacrificios para el perdón de los pecados un año detrás de otro detrás de otro en la fiesta yo soy el sacrificio definitivo porque soy Dios mismo en persona que me voy a buscar y que me ofrezco por vosotros no soy vuestro enemigo no soy el que quiere condenaros soy yo el que quiere salvarlos y aceptando la voluntad de mi Padre hago este sacrificio para siempre de manera que en la luz eso que él ha dicho la más anterior tomad que esto es mi cuerpo tomad que esta es mi sangre se hace un éxodo su cuerpo entregado su sangre derramada los discípulos habían usado esta palabra hacer esto en memoria mía Jesús se aparecerá en su vida con los discípulos el domingo ¿y cuándo volverá a aparecerse? el siguiente domingo a los ocho días entonces descubrimos cómo los apóstoles comienzan a reunirse con los cristianos domingo tras domingo el día de la resurrección para cumplir el mandamiento de Dios que se había hecho hacer esto en memoria mía mirad que bonito este texto de los más antiguos que hay sobre la Eucaristía en torno al año 155 a ver aquí ya los apóstoles San Pablo etc. van anunciando el evangelio se van fundando comunidades en cada comunidad imponen las manos a uno varios hombres y los designan episcopos la traducción es episcopos o presbíteros ancianos que serán los encargados de dirigir la comunidad y de presidir esta celebración por las casas de la fracción del pan y entonces en el 155 120 años después de la muerte y la resurrección de Jesús o sea la historia de la humanidad muy poquito tenemos este texto precioso explica ya la Eucaristía prácticamente como la celebramos hoy en día dice si se os quiere levantar un dedo pues se los va a enseñar con él dice el día que se llama día del sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo se ven las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas tanto tiempo como es posible esto que te digo no lo gusta es de tanto tiempo como es posible cuando el lector ha terminado el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la obligación de tan bellas cosas luego nos levantamos todos juntos y oramos por nosotros y por todos los demás donde quiera que estén las lecturas la humilidad la oración de los fieles a fin de que seamos hallados justos en nuestra vida y en nuestras acciones y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar así la salvación eterna cuando termina esta oración nos besamos unos a otros luego se lleva al que preside los hermanos pan y una copa de agua y de vino mezclados el presidente los toma y eleva alabanza y gloria al padre del universo por el nombre del hijo y del espíritu santo y da gracias la gracias en la palabra que hoy dice eujaristía de ahí viene largamente da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones cuando terminan las oraciones y las acciones de gracias todo el pueblo presente pronuncia una aclamación diciendo amén por Cristo con el bien y en el a ti y en el y en el espíritu santo todo el mundo a gloria por los siglos de los siglos amén ese es el amén más importante de toda la misa por eso en las solemnidades lo hacemos cantado no es un capricho del cura de turno es una indicación porque es el amén que concluye toda esta larga oración con el mal de turno cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo le ha respondido los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen a todos los que están presentes pan, vino y agua eucaristizados y lo llevan a los ausentes impresionante ¿habéis escuchado este texto alguna vez? del año 155 de San Justino bien ¿qué decir ahora? es que hay tantas cosas para decir entonces nos damos cuenta de que la celebración del Eucaristito es un invento sino que ya los apóstoles en la pascua judía se veía y se recordaba la historia de la liberación la palabra de Dios después se cenaba había un convite ahí se rezaba se cantaban cantos de acción de gracias ya en la Eucaristía aparece esta estructura desde el principio donde lo primero que hace el pueblo es que se reúnen vamos a ver ahora por tanto las partes de la misa vale vamos a recordarla rápidamente lo primero que hace el pueblo se reúnen la mejor manera de reunirse ¿cuál es? cantando una misma canción porque el canto tiene el poder de unir a toda la asamblea en una sola voz entonces se reúne cantando el que preside entra sale del medio del pueblo y va a un lugar destacado pero sale dentro del pueblo por eso ves también las iglesias que el sacerdote sale de la sacristía directo al altar es importante este signo de que el sacerdote sale del medio de la asamblea sale ves al altar que es el lugar donde va a efectuarse este sacrificio de la Eucaristía y ocupa un lugar especial que se llama la sede y desde aquí hay que que todos se reúnen en el nombre de Jesús en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén todos nos reunimos en el nombre de Jesús y después saluda saluda de parte de quien de parte de Cristo dice el Señor esté con vosotros o sea yo no es una reunión que convoco yo Pablo Sánchez yo estoy ahí en el nombre de Cristo pero el que se hace presente porque es lo que cuando vos o más cuando vos o tres os reunáis en el nombre de Dios es Cristo el Señor esté con vosotros y con tu Espíritu y entonces lo primero que hacemos es que nos preparamos ¿por qué? porque la iglesia descubre a lo largo de los siglos la importancia de recibir en el cuerpo y la sangre de Cristo sabiendo lo que recibimos y preparamos y de no recibirlo en pecado entonces el acto penitencial que hacemos al principio de la misa borra nuestros pecados beniales los pecados leves pero si no tiene un poca de mortal en su conciencia antes de entrar en la Eucaristía conviene confesarse por eso lo que que los sacerdotes debiéramos estar al menos media hora antes de la misa confesando ¿por qué antes y no después? no, no porque la confesión prepara para participar plenamente de la Eucaristía para poder vivir la oración para entrar en comunión con Dios si yo estoy viviendo en pecado mortal no puedo estar en comunión con Dios si estoy en comunión con el mal no tiene sentido convolgar físicamente y vivir sin haber hecho una confesión sacramental en caso de que esté en pecado grave o mortal ¿vale? pecado grave o mortal si queréis dar a vosotros a casa una confesión ¿vale? es por el pecado si no nos enredamos aquí a demasiado bien entonces le dimos perdón para prepararnos a vivir esto y el sacerdote hace una oración que se llama Conecta en esta oración Conecta lo que hace es como recoger las intenciones de todo el pueblo reza esa oración que no se la inventa la iglesia que la ha preparado con toda la tradición y recopilando las de todos estos y después escuchamos la palabra de Dios antes de ofrecer nosotros nuestra oración dejamos a Dios que tenga la primera palabra acogemos esta palabra que preside tiene la misión de presentar esta palabra en el contexto en el que se ha proclamado y de animar de exhortar al pueblo a vivir esa palabra y después es cuando respondemos esa palabra como con las peticiones Dios nos ha hablado ahora nosotros le hablamos a Dios y le pedimos y después presentamos nuestras sorprendas es muy importante el signo de las sorprendas que nos pasa muy desapercibido las sorprendas es bueno que las sacan del pueblo si a veces escucha y dice traen nosotros por comodidad normalmente no tenemos aquí y si no hay nadie llegándonos pues Juan Palomo yo que lo quiso yo que lo como y lo trae todo el pan el cáliz el vino el agua el pan todo otro pero lo propio es que los bienes traen a las ofrendas en procesión en esas ofrendas también se presentaban los propios bienes para distribuirlos entre los pobres por eso es el momento en el que pasamos la colecta porque junto con el petición se presentaban gallinas pollos crucero de todo arroz huevos para ofrecer al que presiden y para ofrecer a los pobres de la comunidad para poder repartirlo para que los viagros después pudieran repartir esos bienes es mucho más cómodo hacerlo con dinero imaginaos si cada día es una ballena entonces el sacerdote toma el pan vendido hace una oración de bendición una verajá una veracán que se dice en hebreo y se modifican también el lavado son las manos entonces después de presentar el pan y el pino introducen la oración a los demás con el prefacio se canta el santo que es un canto del apocalipsis en el apocalipsis nos está hablando este canto del apocalipsis de que la liturgia de la eucaristía nos está hablando de lo que viviremos en el cielo todo esto se extrae del libro del apocalipsis hay un libro precioso luego que se llama la cena del cordero está escrito por Scott Hahn que es un expastor protestante que estudiaba la biblia y no conseguía una interpretación en el pago del libro del apocalipsis ya no entiendo nada y entró en una vista católica vio todos los signos de la licencia y dijo esto es el apocalipsis y entonces descubre la verdad de la misa y entonces hace toda una interpretación de la apocalipsis desde la experiencia de la eucaristía su hijo es sacerdote católico no, no no, no entonces Scott Hahn la cena del cordero bien entonces este libro es impresionante impresionante entonces llegado a este momento el sacerdote hace perca y luego pide al Espíritu Santo junto con todos los fieles que se ponen de rodillas que transforme que eucaristice el pan y el himno es decir que los transforme en el cuerpo y la sangre de Dios el concepto técnico para hablar de esto es transubstanciación la sustancia es un concepto filosófico que va más allá de la materia en la materia sigue siendo pan sigue siendo vino sabe a pan sin fermentar y sabe a vino eh lo que recibimos como materia pero la sustancia su esencia su ser ha cambiado de hecho el Señor nos ha regalado en una buena historia algunos milagros eucarísticos como el de los corporales de Yunche que están en la roca en Angón donde hay muchísimos el Beato Calvaputis se dedicó eso no lo fue 14 años se lo equivoco a recopilar todos los milagros eucarísticos del mundo donde ha habido una transmaterialización de la especie eucarística donde el cuerpo y la sangre de Cristo se han manifestado visiblemente como tales o se ha cojado la sangre en el cáliz o ha aparecido la forma como un trozo de carne en sacerdote esto ha pasado en muchísimos lugares del mundo entonces después de este momento es cuando viene toda la plegada y la acción de gracias de petición y bendición esa actuación tan larga que hace el sacerdote que culmina levantando el cuerpo y la sangre de Cristo por Cristo con el y en el a quien hacemos esta oración toda la Eucaristía está dirigida con Cristo y en Cristo por el Espíritu Santo y Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo y toda gloria por los siglos de los siglos y desde ahí todos nos unimos en la oración de los hijos de Dios el Padre nuestro para pasar a la paz al ritmo de la paz que en algunos momentos de esto había estado antes de las sorprendas recordando que ellos si tienes algo si el hermano tiene algo contra te reconcíliate con él antes del barco de la muerte y finalmente el momento culme que es cuando cada fiel cuando cada persona entra en comunión con Cristo se hace uno con Cristo y ahí tenemos la Eucaristía celebrada esta celebración de la Eucaristía es vital hasta tal punto que la Iglesia nos dice un cristiano no puede vivir sin vivir la Eucaristía de cada domingo no puede ser cristiano sin la Eucaristía del domingo el día del llamado del sol el Sunday el domingo el día es domini el día del Señor es el día en que el pueblo se reúne a celebrar la Eucaristía y si eres cristiano no vives la Eucaristía dominical no estás viviendo tu vida cristiana común entonces es muy importante cuando hemos descubierto que el Señor entra en esto lo que era de un chaval que me decía ya hace años no lo hemos descubierto y si no me apetece a mi salud ¿por qué tengo que ir el domingo? no puedo ir el martes no puedo y yo al final me dice cuando eras pequeño y no tenías ganas de comer tu madre te obligaba sí ¿Por qué? Porque era bueno para mí Porque si no caían como Cuando tú estás en un campamento Y un niño no quiere comer Y yo digo, sí, ¿por qué? Y yo digo, pues porque está corriendo Está cansándose mucho y si no come el carácter Y yo digo, pues la iglesia que es padre A veces tú no tienes sangre O lo que entiendes o no tienes más Pero te dice, si no vas todos los únicos amigos Te reúnes con la comunidad cristiana Escuchas la palabra de predicación Y te alimentas en el cuerpo Del cuerpo de Cristo, perdón Te vas a poner en el pedal Vas a perder tu relación con Dios Vas a estar de pie Y vas a ser vulnerable al maligno Y te vas a hundir Y vas a perder la fe Por eso dice que perderse la Eucaristía En el domingo es un pecado grave Porque nos ponemos en situación muy peligrosa Bien Entonces la celebración de la Eucaristía De cada domingo Nos hace unirnos a Jesús Pero mirad La iglesia siempre ha tenido la conciencia De que Jesús estaba en el pan y el vino Realmente Verdaderamente presente Sin embargo, en la historia surgen energías Que pierden un poco esta conciencia Y entonces, en el siglo XV Viene una de las energías más grandes Que es el protestantismo Que se convierte en un cisma En la iglesia La iglesia se parten de Dios De dos Una de las cosas Fundamentales que aparece Es la negación La negación La negación De la presencia De Jesús en la Eucaristía Cuando había terminado la celebración Mirad Que desde antiguo existían Unos recipientes En forma de paloma Donde se guardaba El cuerpo de Cristo Para llegar a los enfermos O a los que no habían podido asistir A la Eucaristía Para que murgara Esto desde el inicio De la iglesia Ya en Roma Claro Al principio era para eso Pero con el tiempo La iglesia cae Los cristianos Tienen la conciencia De que Jesús está ahí No solo para llevarlo a los otros Hay santos y mártires Que han dado su vida Por llevarlo a los otros Santa Arsicia Por ejemplo Un niño romano De la primera generación De cristianos De la primera generación De cristianos Santa Arsicia Por llevar la comunión A los presos cristianos Y ya es martirizado Por no entregar El cuerpo de Cristo Por un creciente Bien Entonces Para que la de esta conciencia De la presencia real de Jesús De manera que sea Un lugar importante Dentro de la iglesia Y también Ya no solo para llevarlo a los otros Sino para la oración Y con el tiempo A lo largo de la edad media Y el inicio De la edad moderna Se ve la necesidad De mostrar La presencia real De Jesús En la eucaristia Sobre todo En torno a la herejía Cártara De la vigencia En Europa Y después Con el protestantismo Sobre todo Nace esta importancia De la adoración eucarística Tenemos que dar gracias A todos los herejes Porque seguramente Si no hubiéramos descubierto No hubiéramos descubierto La oración del Santísimo Sacrante de la Altar Ponernos delante de Jesús Y aparece lo que es La exposición de Jesús En el altar En la custodia La iglesia tiene más siglos Sin exposición del Santísimo Que con exposición del Santísimo Pero el Señor Da a su iglesia En cada tiempo Lo que su iglesia Necesita Entonces Reconocemos La presencia real de Jesús Y lo adoramos Prolongamos Toda la oración De la eucaristia Por eso Lo propio de la adoración eucarística Es que sea después de la misa Prolongamos Este tiempo De todo con él A través de la oración De la contentación De mirarlo De cantarlo De alabarle De pedirle De darle gracias De estar con él Y nace toda una espiritualidad De la contentación De la eucaristia Y de acompañar a Jesús En el sagrario Que ha ayudado muchísimo A la fe Y que hemos descubierto La fuerza que tiene Nuestra vida Porque de alguna manera Igual que cuando Te pones delante del sol O te quemas Y te haces moreno Los que tenéis suerte En la vida Y te haces morenos ¿Eh? Cuando tú te pones Delante de Jesús En su presencia eucarística Verdaderamente real Sacramental Eso tiene un impacto En tu vida En tu mente En tu alma Aunque no sepas Que rezar Aunque no sepas Que decir Es como Yo lo voy a ir Y subas ¿Sabes? Te pones delante De Jesús Y esto tiene un impacto Tiene unas consecuencias En ti Tiene unas consecuencias En ti Te va conformando A Cristo Esta presencia De otra manera En su palabra En la asamblea Tiene nuestro corazón Bien Entonces Esto sería el segundo punto ¿No? El Señor nos ha regalado A lo mejor Hemos redescubrido Descubrir a través de Maús La adoración Bien Has descubierto La adoración No la dejes La eucaristía dominical Adoración ¿Cuándo? Voy a reservar Tiempo Vivida Para estar delante De Jesús En la eucaristía Pero mirad La eucaristía No es solo La celebración Y la adoración Pues me voy a decir Muchas cosas Que en cada partícula Del cuerpo de Cristo Está todo Jesús Cuerpo, sangre, alma Y divinidad En cada partícula Del cálice En cada partícula Del cuerpo Está todo Él Por eso la iglesia nos enseña Que la mejor forma De recibirlo es De rodillas en la boca Aunque nos dice Que no podemos recibir De pie en la boca No podemos recibir De pie en las manos Pero nos enseña A recibirlo así Para ayudarnos a nosotros A reconocer la importancia De la humanidad De las solitarias Cuando me da la gente A la gente a por la Y yo creo que la comunes Bastante Bien Los que dicen Que se está haciendo comer Pero se está mejor De todo lado O que sin mirar A la gente Recibe la comunión Y comunela Y que si no somos Conscientes De lo que estamos recibiendo A veces Como se ven En las homilías Digo Se quiere repartir A los billetes De militos euros Nadie se perdería la visa Pero es que Si lo repartiramos De cinco tampoco ¿Sabes? Por medio Habrá sentado Contando que me da Cinco euros Que la gente Va a programar En la televisión Por un bocadillo ¿Vale? O a mí tienes Por un bocadillo Oye Pues no estaban Cinco De cien euros Estupendo Sin trabajar No va mal Está dando la vida eterna La previa De la vida eterna La previa De la gloria Que dura Se te está dando El cielo Dentro de ti Esa me demuestra Una descripción preciosa Pero no puedo ir No podemos entrar En todo Si no queremos Poder esto Eucaristía celebrada Y comulgada ¿Eh? Eucaristía adorada Pero hay un tercer punto Muy importante Que es Eucaristía Vivida Al final Eucaristía Ahora Teniendo Cristo dentro Llevar La Eucaristía ¿No qué significa Llevar la Eucaristía Del mundo? Mirad El Papa Benedicto XVI Llamó A la Eucaristía Sacramentum Caritas El sacramento De la caridad Voy a definir Rápidamente Luego os pasaré Un artículo También ¿Vale? Para que lo pases Escribí hace unos años En la facultad de teología Cuando todavía Saqué algo Porque estaba estudiando Moraz Oye Vamos a decir Pero cuando ese artículo Digo Esto lo escribía yo Impresionante Igual es un rollazo Pero son cuatro páginas Sobre la Eucaristía Y la caridad Pero os doy dos pinteradas La caridad no es Un amor De los otros Amorosos La caridad es El amor Con el que Dios Nos ama Y con el que Dios Nos enseña a amar Justo en la noche De la última cena Jesús deja su herencia Como resumen De todos sus mandamientos De este mandamiento Amamos Unos A otros Como yo Os he amado Como yo os he amado ¿Qué es la caridad? Esto es la caridad Es el amamos Del extremo En San Pablo Decirá la caridad En Corintios 13 El amor es paciente Es benigno Es acable No es envidioso No es jactancioso No es envidio No lleva juntas Del mal Todo lo que no Es pego Todo lo soporta En la carta De los Corintios 13 Que viene levantando Las obras Entonces La caridad Es la forma Con la que Dios ama Y con la que nosotros Estamos llamados A amar a Dios Y amar a los demás Por amor a Dios O sea es un amor Muy concreto No es solidaridad No es compromiso No Puede tener Todo eso dentro Pero es mucho más Que todo eso Es el amor de Dios Es el amor de Dios Dentro de nosotros Problema Que los cristianos Dicen Tengo que amar Como amo a Jesús Y entonces Intentamos Que vengan a nosotros Y nos llevamos Devocitados en la vida ¿Por qué? Porque nos damos cuenta Que nuestro amor Que nuestro amor Es limitado Que nuestro amor Muchas veces No es correspondido Con amor Y eso nos frustra Un coñón Cuando tú Falo mucho por otro Y yo creo que Que responde mal Y es con todo Lo que he hecho Y entonces te das cuenta Mi amor no era tan grande Como yo pensaba No era tan bueno Y yo decía Que lo haces Y esperaba Pero Nada de nada Esto no Esto no Nuestro amor Es limitado Entonces te das cuenta Que lo que hace La Eucaristía Es meterte A Jesús dentro Para que tú Puedas amar como Él Para que tú Te vayas Transformando en Jesús Para que cada vez Te parezcas más a Jesús Y puedas vivir Las bienaventuranzas Y puedas vivir En los mandamientos Y puedas amar como Cristo Este es el fin De la Eucaristía Amar a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como Jesús Que ama Esta es la finalidad De la Eucaristía Y entonces Te das cuenta De que tu amor Es muy pobre Y que necesitas Alimentar tu aquí Y entonces Te das cuenta Y empiezas a buscar Que muchos santos Que han hecho Grandes obras De misericordia Y se han apoyado De la Eucaristía La madre Teresa De la Ruta Comienza el día Con la celebración De la Eucaristía Y una hora De oración O dos horas De oración Delante de Jesús Cuanto más cansadas Estaban Cuanto más Tienen más tiempo Para trabajar O para descansar No, no Tenemos que dejar Más delante de Jesús La comunidad Cenáculo No sé si la conocéis Una comunidad De recuperación Sobre todo De adictos Pero bueno De reconstrucción Personal y humana Acaban de abrir Una casa En Ibi Cerca de allí ¿Sabéis cuál es La terapia? Compartir La amistad El trabajo Con tres Rosarios Al día Y la adoración De la Eucaristía Esta gente Drogadictos De depresión Con mil cosas Se levantan A mitad de la noche Para estar Delante de Jesús En la Eucaristía A las seis De la mañana Se ponen todos De rodillas Y uno habla En Sagrada Y el rezo De los varios De rodillas Delante de Jesús En la Eucaristía No usan Dedicación No hay psicólogos En la casa Solo hay Exocadictos Que los acompañan Como padres Como hermanos Y la terapia Es La Eucaristía Y el Rosario Bien Termino ya Eucaristía celebrada Cada domingo La comunión Importantísima Y quien pueda Cada día Se dice que Jesús Está ahí Que es la preta Del cielo Que nos abre Las puertas Del cielo Que los ángeles Y los santos Están con nosotros Aquí Mientras lo celebramos Y como cantáis Hay ángeles volando En este lugar Estudado de la Eucaristía Jesús escucha Nuestras oraciones Presentar nuestras Intentrius Es importantísimo Eucaristía adorada El Señor te la ha mostrado Te la ha regalado No la pierdas Búscala Sin tu cuerpo Sin tu cuerpo No hay ningún día Pídelo Al sacerdote Y Eucaristía Vivida En el agua Y cuando En el agua A la confesión A la celebración A la adoración Para poder vivir En el agua Para poder vivir En este agua Espero que Haber hecho Un resumen Espero que os salude Y a la hora Pues vamos a vivir Todas las que habéis podido Habéis vivido Esta hogar Este celebrado Habéis comunizado Y ahora Vamos a tomar este tiempo Con un rato de adoración Delante de Jesús Para poder descansar Y ponernos en su presencia Pedir por todas las que han caminado Y aquí Pedir por los próximos Créticos que hoy entrarán De hombres, de mujeres De jóvenes Por las que les doy Sustos para contar Gracias al Señor Adorarlo A lavarlo Reconocer su grandeza Reconocer su común Contarle nuestros secretos Compartirlo Gloria al Padre Del Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al bendición Y a la bendición De los santos Y a los santos Y a los santos Y a los santos Gracias